Hola a todos, bienvenidos a su canal Electrónica Funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y en esta ocasión brevemente les hablaré de los tres modos de transmisión de la energía o corriente eléctrica. Pues bien, les comento que además de la forma tradicional de transmisión de energía eléctrica, existen otras, de manera que se resumen en tres. Estas son transmisión por conexión, por inducción y por luz. Pero vamos a explicar cada una en detalle. Comenzamos por la transmisión por conexión. Decimos que esta es la típica, la que conocemos, que implica que para transmitir corriente eléctrica de un punto a otro, necesitamos conectar o empalmar alambres conductores. El otro tipo es por inducción. Esta consiste en una transmisión de energía eléctrica utilizando como medio canal el espacio. A través de esta, una antena transmisora, por ejemplo, le envía a otra receptora energía en forma de ondas electromagnéticas, generalmente utilizadas para enviar algún tipo de información inteligente y encriptada. También a través del método de transmisión por inducción es que funcionan los diversos componentes electrónicos como los generadores de corriente eléctrica. Y hasta el famoso concepto conocido como y-tricity, que significa electricidad inalámbrica, quien fue Nikola Tesla quien trabajó con ella hace más de 100 años y que abordaremos en otro video. También no se nos pueden quedar los famosos transformadores, dispositivos que funcionan de forma tal que entre una bobina primaria y otra secundaria realmente no se tocan de forma eléctrica, pero sí se transmite la energía a través de ondas electromagnéticas entre sus devanados, aprovechando el proceso y realizando, pues, transformaciones en valores de voltaje y corriente, de ahí su nombre de transformador. La tercera y última transmisión utilizada en dispositivos y equipos electrónicos es la transmisión por luz. Es aquí donde se utiliza la famosa fibra óptica como medio de transmisión. De manera que, dicho de una forma simple, la fibra óptica es un cable de cristal pulido a través del cual fluyen pulsaciones de luz codificada que puede interpretarse del lado de receptor. En síntesis, podemos decir que los tres modos o formas de transmitir energía eléctrica, recordando, son por conexión, por inducción y por luz. No podemos concluir sin aclarar que en el caso de la transmisión por conexión es la más efectiva en cuanto a aprovechamiento de energía y potencia, estimándose las pérdidas entre un 5 y un 1%. En cambio, en la transmisión por inducción las pérdidas aumentan, incluso más en la que se realiza por antena a grandes distancias, que suelen ser hasta de un 95% las pérdidas, y en transformadores, que suele ser menos, por haber menos distancia en los devanados entre los devanados y el transformador. Las pérdidas podrían estar entre un 10 y un 25%. Las pérdidas de fibra óptica podríamos compararlas con la de transmisión de ondas electromagnéticas, de más de un 90%. Ahora bien, es bueno saber que en el caso de la transmisión por antena o fibra óptica, el objetivo no es el aprovechamiento de energía, sino la comunicación o transmisión de data. De manera que aquí no se evalúa tanto, no se evalúan las pérdidas y eficiencia de los equipos en cuanto a consumo, sino el rendimiento en calidad de transmisión, velocidad y alcance. Eso es todo por ahora. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal electrónica funcional. ¡Gracias! ¡Gracias!